Esta joven actriz nos ha demostrado que se puede tener tanto talento como quieras y te esfuerzas. No solo es bonita, sino muy inteligente. Es por eso que hoy te traigo 20 cosas que tal vez no sabías de Katherine McNamara. Mi mamá. En 2012, destaca considerablemente en sus estudios, graduándose de secundaria con solo 14 años. Luego cursó la carrera de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Drexel en Filadelfia y se graduó con honores a los 17 años. Actualmente se encuentra realizando una maestría en Economía aplicada en la Universidad Jeff Hawkins en Baltimore. Tiene una mascota adorable, una perrita llamada Sophie. En 2014, prestó su voz para el personaje de Priscila Pinch en la serie animada Transformers Rescue Pots. En 2016 fue su primera nominación a un premio Teen Choice Award por la serie Shadowhunters a Mejor Estrella de Televisión Revelación. A pesar de no haber ganado, sí lo hizo su compañero de reparto, Matthew Daddario. Mide 1.64, es por eso que suele usar zapatos con tacones muy seguido, para poder destacar un poco más. Uno de sus grandes sueños es viajar por todo el mundo. La cocina, específicamente la pastelería, es uno de sus pasatiempos favoritos. Y hablando de comida, su comida preferida es la mexicana. Pero eso no es todo, es una gran fan del helado de masa de galletas. Se gustan muchas series, Game of Thrones, The Walking Dead, pero en especial es una gran fanática de Pretty Little Liars. También es una gran admiradora de la saga de Star Wars. Estudia ballet clásico desde muy pequeña. Ah, pero aparte del baile, otro de sus talentos es el canto. Y ha participado con estrellas como Angela Lansbury, Elaine Stritch, Cateriseta Jones, Bernadette Peters y una gran variedad de cantantes y bailarinas reconocidas. Mulan y Pocahontas son sus princesas de Disney favoritas. Le agradan las mujeres guerreras. Es una persona muy amical de hecho, pero ama sobre todo a sus compañeros de reparto en Shadowhunters. Es una gran lectora y se ha declarado fan de muchas sagas literarias. Si estás pensando alguna vez regalarle flores, sus favoritas son las peonías y las fresias. Como dato extra, Katherine también participa en las películas de Mace Runner y ha dicho en muchas ocasiones que su personaje favorito es Newt. Bueno chicos, ahora sí ya conocen 20 curiosidades de Katherine McNamara. Quiero mandar un saludo a Jessica Paola López Rodríguez, Daniela Conteras y Alejandra Rodríguez. No se olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo Instagram, Twitter y Facebook. Y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias.